Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. No se vaya, que enseguida comenzamos. El estadio Julio Antonio Mella acogió el abanderamiento del equipo de béisbol de las Tunas, que participará en la Serie 60 de la Pelota Cubana. Los dirigidos por Pablo Civil tienen como principal propósito este año llegar nuevamente a la final y ganar el título. El manager tunero expresó que las Tunas dará pelea y para ello cuenta con un equipo experimentado y lleno de garra. La Dirección Nacional de Béisbol ya presentó el calendario de la Serie Nacional 60. Las Tunas hará su debut el 12 de septiembre en su estadio Julio Antonio Mella ante Mayabeque. Luego enfrentará a Matanzas Cienfuegos y cerrará ante Villaclara. La reprogramación mantuvo la Serie entre Matanzas y Camagüey en el Victoria de Girón, donde se efectuará la inauguración oficial de la temporada. Únicos enfrentamientos pactados en la región occidental del país. Las instalaciones deportivas de las Tunas no sufrieron ningún daño tras el paso por este territorio de la tormenta tropical Laura. En el estadio Julio Antonio Mella se continuarán con los trabajos de remozamiento. Las acciones van encaminadas a la reparación del drenaje exterior con el objetivo de evitar la acumulación de agua dentro del terreno y la remodelación total de los Clubhouse. Los leñadores cuentan con un equipo estable y experimentado para la Serie Nacional 60. En las redes sociales se ha generado un debate que hoy traemos a nuestro programa. Es el equipo tunero, un trabuco. Sobre este tema quiero saber el criterio de mi colega Albert Blanco Sayas. ¿Qué tal Albert? Dime, ¿crees que los leñadores tienen un equipo para ser considerado trabuco? Hola Gretel, yo creo que eso depende de la opinión de cada quien. ¿Qué es un trabuco? Un trabuco es una maquinaria de guerra antigua y a partir de ahí, bueno, la palabra se fue empleando y fue incorporándose en la terminología deportiva por colegas de mucho tiempo y para denominar equipos que han funcionado como eso, como una verdadera maquinaria. O sea, yo creo que el equipo de las Tunas campeón, por ejemplo, de la Serie 58, que pudo vencer la resistencia de los rivales con aparente facilidad y que pudo imponerse de forma categórica en dos play-offs, era un trabuco. O sea, es un trabuco. Ahora, ¿es el actual las Tunas un trabuco? Depende de la valoración de cada quien o depende de los indicadores como usted lo vaya a medir y además en relación con el campeonato. ¿Es las Tunas un equipo que puede equipararse a los grandes trabucos de este país de otras temporadas? Indudablemente no. Le falta quizás un poco de profundidad en su picheo. Le falta tener a ese relevista zurdo. Necesita, digamos que virtuosismo defensivo alrededor de segunda. Es un equipo que tiene hombres con poder ofensivo, con gran aporte ofensivo alrededor de la intermedia, pero no por gusto al mentor civil. Siempre ha solicitado un refuerzo para esa área, para esa zona de juego en temporadas anteriores. Necesita virtuosismo defensivo. Compara las Tunas con el industrial de Germán Mesa, de Juan Padilla, el Santiago de Cuba, de Pacheco y Godínez, que son los considerados trabucos, los trabucos pinareños por su estado de picheo. Pero para cómo están los equipos en la actualidad, sí es las Tunas, indudablemente, un gran equipo, un equipo de posibilidades. Gracias a Albert Blanco Salles por esta parte para Agenda Deportiva. Recuerda que te esperamos en una próxima emisión. El pelotero Héctor Castillo es conocido por su rapidez y versatilidad en un terreno de juego. El jardinero izquierdo buscará en esta temporada rendir para su equipo y para ello debe aprovechar cada oportunidad que le dé Pablo Civil. Veamos las declaraciones que le dio Agenda Deportiva. Me siento bien apoyar de nuevo a los leñadores, a buscar otro resultado, que aquí el pensamiento es buscar campeonato nuevo. Una de las aspiraciones que tengo es nuevamente jugar regular en el equipo, que el año mío este sea mejor que el otro, que la campaña anterior, y ayudar en lo que pueda el equipo. Este grupo es un gran grupo, ya nos llevamos, es una familia, llevamos varios años juntos ya, los muchachos, está mezclada la juventud, con la experiencia como el mismo Daniel Castro, que nos transmite día a día y nos da más fuerza todos los días para seguir, él es el ejemplo de nosotros. Estamos una alegría total, loco, por empezar a ser nacional para, como te dije ahorita, alcanzar otros resultados. Gracias a Héctor Castillo por estas declaraciones en exclusiva para Agenda Deportiva. Ojalá y tengas una serie nacional donde puedas rendir y te puedas involucrar en el Teamwork de los leñadores. Hasta aquí Agenda Deportiva, un espacio para que conozcas lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Si te gustó este video, pues suscríbete a Tiempo 21 Cuba y además nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Tamayo Velázquez y recuerde que lo espero en la próxima emisión. Gretel Tamayo Velázquez